Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mira lo que te traigo. Este es uno de los más clásicos dentro de la pastelería y no es otra cosa que un bizcocho de vainilla, que si bien nos puede servir para forrar pasteles con crema chantilly, fondant, alguna crema de mantequilla, algún betún de queso, igual lo puedes comer así solito y te sabrá delicioso. Por favor, acompáñame durante todo el video. Te pido que si no estás suscrito al canal lo hagas, actives la campanita de las notificaciones y me regales un like. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Esto es lo que necesitaremos. 5 huevos, 255 gramos de azúcar, 240 mililitros de aceite, 240 mililitros de leche, 4 mililitros de extracto de vainilla, 375 gramos de harina de todo uso, 10 gramos de polvo para hornear y una pizca de sal. Amigos, tamizaremos los secos o polvos que en este caso serían harina, polvo para hornear y la pizca de sal. La temperatura de nuestro horno tiene que estar a 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit. El tiempo de cocción será de 50 minutos aproximadamente. Recuerda que esto varía un poco dependiendo de la potencia de tu horno. Por último, estoy utilizando un molde de 21 centímetros. Recuerda que el molde se tiene que engrasar para poder desmoldar sin ningún problema. Yo lo hice con mantequilla y harina. Lo primero que haremos será poner nuestros huevos en la batidora. Ya sea que tengas una batidora de estas o una de mano, te funcionará perfectamente. Batiremos hasta que se incorporen. Una vez que ya se mezclaron muy bien los huevos, vamos a incorporar el azúcar y dejaremos montando hasta obtener una consistencia espumosa, esponjosa. Una vez que esto ya ocurrió, vamos a bajar la velocidad de nuestra batidora para empezar a agregar el aceite en forma de hilo. Cuando terminamos de agregarlo, aumentamos la velocidad para que se incorpore. Una vez que ya se incorporó, volvemos a disminuir la velocidad para ahora agregar la leche. Dejamos que se incorporen y después agregamos el extracto de vainilla. Ya que se incorporó nuestro extracto de vainilla, lo que haremos es disminuir la velocidad de nuestra batidora y agregaremos nuestros polvos o secos previamente tamizados. Esto lo haremos en cucharadas, de a poco a poco. Dejaremos que se bata por un minuto para después bajar la velocidad de nuestra batidora y con la ayuda de nuestra palita miserable. Trasparemos las paredes de nuestro bowl para así evitar que nos quedara algún grumo. Después de eso, volveremos a batir solo por unos minutos más. Mira, esta es la consistencia que debe tener, cero grumos. La vaciaré en mi molde previamente engrasado. Como te dije, yo lo hice con mantequilla y harina. Le daré unos golpecitos a los lados para después llevarlo a mi horno a 170 grados centígrados. Recuerda que en este punto nuestro horno ya debe de estar a esa temperatura. En mi caso duró 50 minutos. Mira, yo le hice la prueba de palillo y así me aseguré de que estuviera bien cocido. Después lo desmoldo. Si te fijas, es muy fácil porque nuestro molde estaba muy bien engrasado y enharinado y no batallamos con nada. Así es como queda. Esto es uno de los bizcochos más clásicos y tradicionales dentro de la pastelería. Esta receta es segura, no te fallará. Solo tienes que seguir los ingredientes y el procedimiento paso a paso para obtener buenos resultados. Es perfecto para borrarlo, ya sea con alguna crema, chantilly, betón de queso, incluso hasta fondant. Si lo quieres un poco más húmedo, le pondremos algún jarabe o lo puedes comer así solo. Por mi parte es todo. Me despido. Si tienes alguna duda o comentario, déjala aquí abajo. Mi nombre es Natalie y nos vemos en un próximo video.